Buenas tardes, soy Gonzalo Gutiérrez, el jefe de planta de la desaladora del campo de Dalías. Es una de las plantas desaladoras que iréis a visitar algunos de vosotros mañana. La planta pertenece a la UD de campo Dalías y Veolia es el socio mayoritario. Voy a presentar primero Veolia. Es un grupo francés que se dedica sobre todo a la gestión del ciclo internal del agua, residuos y energía. Aquí podéis ver unos números del año pasado. Se abastecen de agua potable unos 96 millones de personas. En tema de residuos hemos gestionado 47 toneladas y en tema de energía hemos producido unos 45 millones de megavatios. Es un grupo que está en todo el mundo. Al ser francés, su cifra de negocio principal está en Francia, pero, bueno, hay por ende en el resto de Europa, pero a nivel global está en todos los países del mundo. Os quería hablar de lo que es el proceso de desalación. A día de hoy, dentro de las tecnologías que tenemos, pues existe la desalación por homosis inversa, destilación, evaporación y electrodiálisis. Nos vamos a centrar en la homosis inversa porque, a día de hoy, es el proceso más eficiente. Nos permite desalar grandes volúmenes de agua. Se espera que en el año 2025 un 14% de la población mundial se abastezca de este agua. Es un proceso que nos permite, dependiendo de cómo sea el agua de castación y el agua que queramos sostener, hacer un agua a la carta. Los fabricantes de membranas hoy día están innovando sus membranas de poliamida para buscar unos factores de conversión superior al 45%. Y desde hace unos años se están usando unos sistemas de recuperación de energía, los cuales se llaman intercambiadores de presión, que están haciendo reducir los consumos en la homosis a valores de 2,7 kWh por el metro cúbico. Esto que tenéis en pantalla es un diagrama tipo de una desaladora, en este caso es de Campo de Alías, ya que abréis mañana. El proceso tipo es una captación de agua de mar, una filtración. En el caso de Campo de Alías tenemos dos pasos de homosis inversa para poder darle mayor calidad al agua. En el primer paso tenemos el recuperador de energía, porque es donde mayor cantidad de energía se consume, una remineralización y luego ya una distribución a usuario. En los procesos de castación existen, dependiendo de dónde esté situada la desaladora o qué tipo de agua tengamos, de la calidad de agua, tenemos diferentes tipos de tomas. En el caso de Campo de Alías lo que tenemos es una toma abierta sumergida, pero hay otras desaladoras que tienen mediante pozos, drenes. Este agua pasa a una cántara de captación, desde donde bombeamos el agua para empezar el proceso. El primer paso del proceso es la filtración. En la filtración lo que se busca siempre es que el agua llegue lo más limpia posible a las membranas de homosis inversa. El tamaño máximo que puede llegar una partícula es de 5 micras. Como pase de 5 micras rompe la membrana, porque al estar a alta presión la atravesaría. Y se usan distintos tipos de filtración dependiendo de la calidad, que se busque desde filtros abiertos hasta ultrafiltración. Siempre después del proceso de filtración se tienen una serie de filtros, que son los filtros de seguridad o filtros de cartucho, que siempre garantizan que la partícula máxima que pueda llegar con el agua va a ser inferior a 5 micras. Aquí tenéis unos ejemplos. Estos filtros de aquí son los filtros cerrados de campo de Dalías. Esto es de una planta también que pertenece a Cuamed, que es de Águila. Son filtros abiertos, que van filtrando y luego vas a la tubería filtrada por este canal, el agua filtrada por este canal. Esto es una ultrafiltración y estos son los filtros de seguridad también de campo de Dalías. Una vez pasada la filtración, ya entraríamos en el proceso de homosis inversa. Aquí, en el proceso de homosis inversa, el agua pasa a alta presión a través de una membrana, quedándose en el lado de baja presión el permeado o el agua sin sal y siguiendo con la alta presión iría la salmuera. La presión que se necesita para poder realizar el proceso de homosis inversa está entre los 35 y 65 bares, dependiendo de la temperatura del agua y de la concentración de agua bruta. Para mejorar la eficiencia, pues, se están usando los intercambiadores de presión que llegan a reducir el coste energético del proceso en cerca del 50%. Y, por ejemplo, en el caso de campo de Dalías, tenemos un doble paso de homosis porque nuestra limitación de boro, la de Acuamed, la impuso en 0,5 ppm. Aquí tenemos unas fotos de campo de Dalías. Este sería el primer paso y esto sería ya el segundo paso. Es mucho más sencillo el segundo paso porque necesitamos menos presión para darle esa calidad de masa al agua. Después del proceso de homosis tenemos que remineralizar el agua porque el agua sale con muy pocos minerales, por lo cual tenemos que remineralizarla para poder hacerla potable o para otro tipo de uso que queramos darle. Se puede hacer mediante lechos de calcitas o mediante un sistema de silos y una lecha de cal, unos saturadores de cal. Una vez que ya hemos pasado por la remineralización, ya tenemos el agua producto. En el caso de campo de Dalías, a día de hoy el 50% de agua se está usando para consumo humano y el 50% para riego. Los valores con los que estamos saliendo a día de hoy de agua producto está siendo una conductividad de 0,3 milisiemen. El boro por debajo de 0,5 ppm, aunque la Organización Mundial de la Salud lo limita a un ppm para agua potable, en este caso se limitó en 0,5. El cloro siempre en torno a 0,5 ppm, el índice de Langelier en más o menos 0,5 y un TDS máximo de 400 miligramos al litro. Como nosotros nos tenemos que basar en el campo de Dalías por la normativa de agua potable, el agua que usan para riego los usuarios no tienen más remedio que mezclarla con agua de mar, con agua continental. Para ello lo que hacen es que tienen dentro de su sistema de distribución o embalsas o en otro tipo de infraestructuras, la mezclan y llegan a unos valores de una conductividad de agua de riego de 0,5 milisiemen. Una de las cosas que más preocupan dentro de la exalación es el impacto ambiental. Para reducir el mayor impacto, en caso de producirse, se produce siempre en el mar, en el medio de gastación y también que es el mismo medio de vertido. Para ello, en todos los proyectos se hace, además del correspondiente estudio de impacto ambiental, se pide autorizaciones a los entes ambientales locales y siempre se suele hacer una serie de estudios, tanto para la gastación como el vertido. En nuestro caso, se hicieron un estudio a través del CEDEX. Con estos estudios se hizo una gastación que entra el agua a menos de 0,2 metros por segundo, por lo cual es una velocidad que no succiona nada a través de la tubería de gastación y no es compatible con la velocidad de los bancos de peces. Y el vertido, pues se suele buscar zonas de mareas o zonas de oleaje, pero en nuestro caso lo que se hizo fue, a través del CEDEX, se hizo una tubería de vertido de 2.000 metros con una serie de difusores con tiro parabólico que lo que hacen es que difuminan el agua con el agua de mar. La Consejería de Medio Ambiente nos dio una autorización de vertido en la que nos cifran tanto el volumen permitido al año como las características del mismo y cada tres meses tenemos una empresa especializada que va en unos buzos y toman tanto control de agua, tanto la calidad del agua, como miran las afecciones que podamos estar realizando. Aquí tenéis una imagen de la Torre de Tome y de los difusores. Y, por último, otra de las cosas muy importantes de esa acción es el coste energético. Antiguamente, con los sistemas de recuperación por turbina Pelton había un coste energético entre 3,3 y 3,5 kilovatios hora metro cúbico. Con los nuevos sistemas de intercambiación de inversión llegamos a valores de 2,7 y 2,9 kilovatios hora metro cúbico. Tanto los fabricantes de membranas como de estos sistemas de recuperación están intentando bajar a valores por debajo de 2,5 kilovatios hora metro cúbico. Muchas gracias.